qué onda mi gente sean bienvenidos a un vídeo nuevo para el canal el día de hoy les traigo un vídeo sobre la instalación de los huevos e invita a transcar ya que mucho le está dando errores al momento instalar los huevos lo que pasa que lo están instalando mal pero no les enseñaré el método más correcto para dos métodos lo enseñaré por si no le funciona uno le va a funcionar el otro ok lo voy a enseñar prueben lo que pasa si instalo un juego y no lo convierto en sí el ejemplo se lo haré con este huevo lo va a dar no compatible no nos va a dejar descargar no nos va a instalar en huevo se formato que sea ya sea entrar en sí no vamos a poder pero yo les traigo la solución para esto ahora lo vamos hacia atrás ok préstate sobre cómo hacer ya cuando tenga el archivo descargado del huevo nos vamos a la carpeta descarga aquí estará el huevo este ejemplo sonora con este huevo lo presionamos le damos en ver no perdón no me confundí lo presionamos le damos en ver lo abrimos aquí y lo vamos a ir donde dice a donde dice a aquí lo que vamos a hacer esta carpeta es la que necesitamos en la carpeta del huevo que contiene el huevo todo el archivo del huevo nos vamos a ir manteniendo no presionada esta esta carpeta y le damos en copia ahora nos vamos le damos en copiar y la copiamos aquí en la mismo en el mismo lugar de la descarga le damos en copia esperamos a que se extraiga o se copie aquí en la carpeta de descarga pero aquí está que si la descarga se comprima correctamente ok esta es la carpeta del huevo este es lo que necesitamos ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente la vamos a tener presionada le damos a dar en renombrar una vez renombrada le ponemos el nombre del huevo en este caso yo le pondré el nombre del huevo le damos en ok ahora lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente la vamos a presionar y la vamos a comprimir a formato sit ok esperamos a que se comprima bueno ya comprimir vídeo luego ya no va a tener error en el momento de instalarlo en el vita3k se va a instalar sin ningún problema este es el primer método si este método no te funciona te enseñaré otro método que te va a funcionar cualquiera de los dos te puede ayudar esperamos a que se le dé comprimen comprimen ok una vez ya comprimido el huevo nos queda este formato de dragon boy en formato sit este formato del que vamos a instalar lo vamos a instalar en la en el vita3k en este caso lo que vamos a hacer es en mi caso yo lo voy a cortar lo voy a mover a la carpeta esta para identificar todo lo que tengo el huevo lo voy a copiar aquí ok una vez listo hecho todo esto vamos al al vita3k ok aquí estamos en el vita3k vamos a volver a instalar el juego le damos aquí en desinstalar sit seleccionamos la carpeta buscamos la carpeta donde tengamos los huevos en este caso sería en vita3k ahora sí aquí está el juego y comprimimos así lo montamos presionado y listo ya se nos empezará a instalar sin ningún problema no le da ningún error no lo quedará en 69 ni nada este es el primer método que te te recomiendo ya si este no te funciona te voy a mostrar el siguiente método os haré un dato de video para mostrarte como se hace el otro método aquí listo ya tendrán el huevo bien instalado correctamente sin ningún error ya listo aparecerá aquí el huevo y listo ya solo para abrir la video ahora te mostraré el segundo método vamos aquí siempre a zsarchiver lo que vamos a hacer es si no te funciona un error el primer método es lo siguiente y la carpeta que te sale la carpeta que que te quedó aquí en el en ¿cómo te explico? la carpeta que descomprimimos una en plataforma por ejemplo en ver esta carpeta que lo queda aquí de pcs 375 esta carpeta ya extraída antes de convertirla así pero ahora lo que vamos a hacer y no te funciona es mover esta carpeta esa carpeta la vamos a mover pero ya ya descomprimida ya que ahora te quede pcs la número del número de serie del juego vamos a ir a android vamos a ir a data en data lo que vamos a hacer es y ir a buscar la carpeta de pcs 3k aquí entonces le damos en files nos vamos donde dice pcs buscamos aquí la opción que dice ux0 esta ux0 aquí vamos a vamos a y aquí vas a pegar la carpeta si no te funciona el primer método vas a pegar la carpeta con este número esta carpeta la vamos a traer del descarga ya descomprimida y la vamos a pegar aquí entonces cuando te la pegué aquí lo que vas a hacer es irte para atrás abrir el emulador y aquí te tendría que aparecer el huevo ya y esto sería todo te funcí y te va a funcionar sin ningún error pero te sirva y no olvides poderme poner su flexión y un like muchas gracias y listo disfrutar el huevo ya se empezará a disfrutar el huevo sin ningún problema ya estos errores de gráfico se solucionan con configuraciones que se la dan muy pronto a la idea sobre estas configuraciones muchas gracias no 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 no